Cuando hablamos de la iluminación del hogar, debemos tener en cuenta la temperatura y el color de la luz. La arquitecta Patricia Molaioli nos explica las diferencias entre la luz cálida y la luz fría. Veamos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, hola Romina. Bueno, siempre nos hablas de la luz cálida y de la luz fría. ¿Qué te parece si repasamos un poco eso? Bueno, genial, sí, porque la temperatura de color es una de las primeras opciones o de las primeras tomas de decisiones cuando hablamos de iluminación. Permanentemente digo que en el hogar la luz cálida es la elegida y voy a explicar un poco por qué. Luces cálidas le llamamos a todas las que tienen una tonalidad amarilla, rojiza, y luz fría las que tienen una tonalidad azulada, verdosa. Las luces frías generan distintas sensaciones. Las luces cálidas nos aplacan, nos calman, mientras que las frías nos agitan. A veces en pliegos de obras nos piden, en obras públicas nos piden que la luz sea fría para justamente activar el movimiento. En supermercados, los pasillos tienen tonalidades frías. Pero cuando hablamos de hogar, en el hogar prevalece la luz cálida por varios motivos. Primero porque nos calma, que es donde buscamos un poco la paz, en la tranquilidad de nuestra casa. Y después porque la luz también actúa sobre el pigmento. O sea, la luz cálida destaca los tonos madera, los tonos cálidos, que suelen predominar en el hogar. Y las luces frías destacan los azules, los cromos, los verdes. Entonces, la luz cálida destaca muy bien la piel humana. Porque actúa sobre el pigmento como actúan los colores de la pintura. Si yo mezclo un ejercicio que nos hacían hacer cuando éramos pequeños, mezclábamos color azul con color amarillo y obteníamos un verde. Bueno, con la luz suele suceder lo mismo. Si yo le pongo una luz muy azulada a un tono amarillo, que como es el de la piel, se nos vuelve verdosa. Por eso nunca está recomendado el uso de luz fría en el hogar donde nos movemos. ¿Y existe alguna situación particular en que se use luz fría en el hogar? Sí, cuando en el hogar tenemos los colores predominantes son blancos, azules, donde hay mucho cromo. Ahí la luz fría, se opta por la luz fría porque lo que hay que destacar ya es el pigmento, no tanto la piel. Entonces en ese caso sí nos podemos permitir el uso en algunos sectores siempre. Muchas veces la gente dice, con la luz blanca veo mejor. ¿Qué nos decís respecto de eso? Es cierto, permanentemente me dicen, no, poneme luz fría porque veo mejor luz blanca. Y no es así. En realidad si yo tomara un luxómetro, que es un aparato para medir la cantidad de luz y pongo las dos temperaturas de color, mejor la emisión de luz es la misma, tanto en la cálida como en la fría. Pero la sensación es de que la luz fría ilumina más, da más luz. Pero no, quédense tranquilos que al usar luz en el hogar cálida tenemos buen nivel de iluminación. Y una duda que todos tenemos. Al momento de leer, ¿qué luz nos conviene usar? No tiene que ver con la temperatura de color en ese caso, tiene que ver con una buena iluminación. Tiene que ver con no afectar la vista. La vista no la afectamos si tenemos una buena cantidad de luz, un buen nivel y tenemos bajo brillo. Muchas veces lo que estamos leyendo son revistas que la lámpara genera un brillo sobre esa revista y nos afecta la vista. Entonces siempre la opción ideal para leer es buen nivel de luz con bajo nivel de brillo. Bueno Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes.